FANATICAL BASKETBOL FANATICAL BASKETBOL Vamos a jugarlo Tengo los uniformes blanco, el negro, el blanco con negro, el rojo y blanco, el morado y el rojo y negro Ya se ve el rojo, el rojo, el rojo y el rojo Este es el controlador Con este puedes tirar y traerlo abajo del espacio Bien, ponemos el espacio y ponemos el otro lado Si te hace detrás de un jugador que te encuentra la noche, puedes quitar el movimiento más fácil Y ponemos el otro lado Y ponemos el otro lado Tres Y ponemos el otro lado Dos hasta el otro lado Y ponemos el otro lado Están las estas dos Y las estas dos Y las estas dos, cuatro Bueno, ya si esta la vez Y ponemos el otro lado Si, aunque esta otra Tendremos el otro lado Atendremos el otro lado Que en la otra Que en la otra Vamos a dormir Vamos a dormir los tiempos son cuatro tiempos y ustedes están los tres segundos faltantes y ustedes tiran el balón y es esta la sexta es válida el jugador que tiene la estrella abajo es el capitán de tu equipo bueno me han hecho una sexta y dos puntos recuperando el balón en salida en contrataje al equipo si tienes internet me apasiona si está atrás No puedes tener de cancha a cancha. No te pones, no te pones, no te pones. No te pones, no te pones, no te pones. No te pones, no te pones. No te pones, no te pones, no te pones. 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 y se pueden jugar diferentes torneos y se encuentra el lenguaje en las diferentes hay premios son premios por cada logro que por cada logro superado son billetes, monedas aquí a entrar a mi team o sea mi equipo están las tarjetas de diferentes equipos más el mío está para dar más una joda que es entrenador y entonces el cual te ayuda a descargar un mejor entrenador en acción están los diferentes movimientos que puedes hacer este ya lo tengo desbloqueado está este este se desbloquea en nivel 3 este en nivel 9 este en nivel 10 este ya lo tengo este se desbloquea con 5.000 monedas este también con 5.000 monedas este con 50 billetes este con 100 billetes este otro también con 100 billetes y este con 100 billetes y este con 100 billetes el de dice en el azul el de metro con verde el de micro y blanco el de micro y blanco con 1,000 monedas se puede desbloquear el el blanco con negro con 3,000 monedas el azul con rojo este con 5,000 monedas este con rayas blancas con negro con 8 monedas este de llamas con 10 monedas este con 300 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 acá puedes tocar diferentes esta vez acá en el 5 esta en el 9 esta es con 500 monedas con 300 con 300 con 300 con 200 billetes este con 200 billetes y este con 300 con 200 billetes también pues cambiar de equipo Y en este grupo de acá se encuentran los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles. Y en este grupo de acá se encuentran los ángeles, los ángeles. Los ángeles, los ángeles. 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 Ya está el segundo tiempo. 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 Ya está el segundo tiempo.